Ese balón pasó cerca, tan cerca como recargar tu cuenta de Betplay en los más de 24.000 puntos Supergiros o Surred en todo el país. Apuesta en la tu pasión con Betplay. Autoriza con el juego. Hay dos jugadores que son expertos en lo que el fútbol colombiano respecta. Los equipos acertaron en sus contrataciones y a pesar de que a principio de año la idea lo tenían en sus planes, consiguieron llegar a las instancias finales de la liga colombiana. Hablo de Rafael Roayo y de Don Mayer Candelo. Mayer, con 41 años, sigue demostrando que tiene calidad intacta. Fue despreciado en el Deportivo Cali y ahora él maneja los hilos en el mediocampo en el Atlético Huila. De su mano el equipo juega muy bien. Es cierto que está muy próximo a poner fin a su etapa como jugador, pero seguramente como director técnico le irá muy bien. Y Rafael Roayo, quien fue ícono de Millonarios durante muchos años. Es uno de los jugadores más infravalorados de la época reciente. Está jugando muy bien y tiene un papel protagónico en el plantamiento de Alberto Gamero. Si bien sería correcto que se quedara en el conjunto pijado para el próximo semestre, no sería descabellado pensar en que pueda recaer en otro equipo grande y quizá pensar en un regreso a Millonarios. El mensaje para los equipos es, no menosprecien a este tipo de jugadores, que con su experiencia pueden ayudar a cumplir los objetivos de todos los equipos del fútbol profesional colombiano.